Empezamos con el gran premio de China en este modo trayectoria con un Ferrari Un gran premio que está bastante loco, la verdad ha sido una experiencia definitivamente Porque ha pasado un poco de todo, vamos a ir viéndolo Además ya sabéis que en este gran premio tenemos formato sprint Con lo cual, vídeo en principio bastante condensadito porque han pasado muchas cosas Empezando por supuesto por la clasificación de la sprint Porque es que ni la clasificación se libra, o sea, está la clasificación Incluso la clasificación ha tenido hoy su cosa un poco extraña Así que vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ir empezando ya Con esas primeras imágenes de la clasificación sprint shootout, sprint qualifying Como lo queráis llamar, me da igual, empezamos ya Y podéis comprobar que está nublado y este es uno de los puntos que vamos a tener en cuenta Porque la realidad es que había riesgo de lluvia, de agua en esta clasificación sprint Por lo tanto, iba a ser muy importante el timing de cuándo salir, cuándo no En qué momento de la sesión, en función de esa lluvia La Q1 fue normal, seco 100% De tal manera que pasamos el corte La Q2, ya vais a ver que aquí empieza el baile, empieza el show Porque empieza a llover justo en el final de mi vuelta A mí por suerte no me afectó en nada porque Literalmente me empezó a llover en la penúltima curva Pero no todo el mundo tuvo la misma suerte Podéis comprobar, Leclerc se quedó a 3 segundos del mejor tiempo Carlos Sainz con el Mercedes Fernando con el Aston Martin Y pasan a la Q3 coches como el Williams, por ejemplo, de Albon Que en principio no iban a estar de ninguna manera en esa Q3 Así que, situación, bueno, bastante buena Nos quedamos con unos pocos de rivales fuera de la Q3 Y aquí en la Q3 volvemos a tener show Porque dice la predicción que se va a secar al final Aquí está lloviendo Yo empiezo a notar que la cosa se está empezando a secar Ellos están marcando el tiempo con el intermedio Bastante antes del final Y aquí tomo la decisión de, bueno, pues salir totalmente al final, ¿no? Sí que la duda estaba en si poner, bueno, seco Finalmente dije no, no me lo voy a jugar Porque en este juego el seco Me pasó una vez hace mucho tiempo Bueno, hacía un par de años que Intenté hacer una vuelta en seco por dar una machada mayor todavía No hacía falta Al final la pista no estaba todavía tan seca Y al final no hice ni siquiera mejor tiempo que ellos A pesar de estar rodando en una condición de pista mucho mejor que ellos Hoy no cometí ese error Dije, no, paso Con el intermedio ya de por sí les voy a Les voy a ganar la partida Porque la pista está mucho más seca que antes Y efectivamente, sector 1 morado Y vais a comprobar que nuestra vuelta Bueno, pues no hay ningún secreto No vamos a hacernos un poco aquí No me voy a hacer el interesante La vuelta es la pole Vale, la pole, bueno, la pole Primera posición de la clasificación de la sprint Que no sé cómo se llama Pero bueno, esa es la posición Sí, en primer lugar La verdad es que, como he dicho No hacía falta arriesgar Ni montar al blando ni nada, ¿no? Simplemente ellos habían hecho el tiempo 3-4 minutos antes Así que yo en principio No iba a tener ningún problema En conseguir también las poles O sea, el mejor tiempo Fijaos ahí, con medio segundo de ventaja Sobre Stroll Siete décimas sobre Gasly Y después ya hay dos segundos y medio Hasta el siguiente Súper importante Ni falta que haga O sea, ni falta que decir tiene El tema del timing, ¿no? El timing de cuándo ha salido Porque gracias a eso Por ejemplo Gasly Ha hecho esa posición Stroll, bueno Stroll tiene un muy buen coche Hay que decir Y nosotros Nosotros hemos hecho la pole O la primera posición Sin tener el mejor ritmo Y eso yo lo puedo confirmar Porque no O sea, en una clasificación normal No hubiéramos hecho P1 Eso es lo que os quiero decir Así que nada Vamos a ver qué tal Esto va a arrancar El semáforo que se apaga Y arranca la sprint Importante Verstappen cuarto A ver si no sale muy bien De momento parece que Cuidado el interior Max Cuidado el interior Max No me lo puedo creer Si por ni segundo Claro, yo decía Verstappen tiene más ritmo que yo O sea, no lo puedo parar Pero Es una carrera sprint Es una carrera corta Si mis rivales consiguen Retenerlo Las primeras vueltas A lo mejor Tengo alguna opción Bueno Pues Literalmente Dos curvas tardó Una curva tardó Verstappen En ponerse primero Bastante realista Debo decir Y Encaramos ya Este inicio de sprint Claro, pues a ver Obviamente Situación complicada Porque fijaos Lo cerca que venía Max Verstappen Y ese Red Bull Que como digo Tenían más velocidad Sobre el papel Iba a ser muy complicado Pararlo Yo por supuesto Iba a intentarlo Pero tampoco quería Volverme loco Tampoco quería perder Muchísimo tiempo Más que nada Porque era consciente De que el segundo puesto No estaba mal Y tenía que aprovechar La posibilidad De que Stroll Gasly Y esta gente Frenasen A mis rivales Aquí Bueno Vais a ver que Ya Verstappen Se pone en modo ofensiva Lo quiere intentar En esta zona Le intento defender Por probar un poquito A ver si tal A ver si puedo Y bueno Si consigo aguantar Esta curva Me quiere hacer la contratrazada Finalmente le pego Un latigazo Ahí no puede Vale Mantengo el primer lugar Pero bueno Esto era claro Y evidente Que nos iba a durar Muy poquito Ya de hecho En la recta Con el DRS Aquí si que ya no hay opción Meto un poco de batería Pero él tiene el DRS Y bueno pues Desgraciadamente Aquí Verstappen Se coloca primero Le sobra recta Incluso Para Para colocarse ahí Y ahora nosotros Vamos a ver Si somos capaces De mantener ese DRS Que es un poco El objetivo que yo tenía Digo mira Si soy capaz De estar a DRS Pues oye Confirmamos el segundo lugar Que ocurre Pues que Verstappen Puso un ritmo Completamente endiablado Pues estáis comprobando aquí Que está primero Vuelta 3 Ya ha hecho la vuelta rápida Y lo que vais a comprobar A partir de De este punto de la carrera Es que Verstappen Va abriendo Un hueco Bueno Es increíble O sea Se puso a 2 segundos 2,1 En prácticamente una vuelta Una barbaridad La diferencia de ritmo Que tenía O sea No le podía ni oler Me sorprendió Porque a ver Yo contaba Con que iba a ser más rápido Pero no tanto 3,4 Ya en la vuelta 5 Y aquí tenemos La sorpresa Por si faltaba alguna más En este vídeo Max Verstappen Bueno Max Verstappen Que digo Bandera roja Y vamos a ver Ahora que ocurre Sinceramente No nos viene bien Más que nada Porque a Verstappen No le podemos ganar De ninguna manera Es imposible Y lo que hemos conseguido Con esto Es que nuestros rivales Se nos echen encima Claro Pensándolo bien Es un desastre Porque ya el segundo lugar Estaba asegurado Ojo aquí esto Cuidado eh Batería 46% No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que de verdad O sea Solo en la vuelta De volver a boxes Y en la vuelta de salida Ya tendrías que tener La recarga prácticamente hecha Porque la bandera roja Ha salido Tú tienes que volver Al garaje Tienes que volver despacio Puedes poner la carga Y después El coche se para El coche está un rato parado El coche vuelve a salir Hace una vuelta de formación O sea No tiene sentido No tiene ningún sentido Que me hayan plantado La misma batería Que tenía antes Esto nos complicaba mucho La situación Yo me Bueno Quería comprobar Que batería tenía la IA Bueno la IA Yo no sé Pues la IA tenía casi toda la batería Todo el mundo tenía casi toda la batería O sea No entiendo Cosas que no termino de entender Pero esto nos puso totalmente La carrera cuesta arriba Porque claro Yo ahora Con un 30% de batería A defender en la recta esta Evidentemente se complica mucho la historia Stroll que nos quiere tirar el coche Russell que también viene Yo aquí que digo A ver Dónde me meto Y aquí Por el interior Este 3wide Atención Hay un pequeño roce Pero bueno De milagro Entramos los tres Ahí algún trocito de algo Que salta Russell que parece que nos gana la posición Y aquí en la última curva Atención Toque Se nos rompe el alerón Madre mía Que está pasando esta carrera Se nos rompe el alerón Es que es increíble O sea Estaba ya hecho Aquí me marcan encima Lo del alentamiento ilegal Es increíble Lo de la buena suerte Que estábamos teniendo Ha durado mucho La buena suerte Ya tampoco me puedo quejar Hemos tenido mucha suerte Tocaba algo así ya No tocaba algo así Una pena porque Como digo El segundo lugar estaba El segundo lugar Ya estaba hecho No hacía falta O sea No hacía falta Nada más Pero Esto nos ha complicado la vida Y de qué manera lo ha hecho Aquí bueno Un poco tirada suicida Con Checo Con el Red Bull La verdad Un poco sucio No voy a mentir Pero la verdad No miento Estaba súper calentado O sea Después de lo del alerón Y toda esta historia Venía con una calentada importante Aquí le consigo Pillar al DRS A Piastri Que básicamente Me salva la vida Con Checo Porque si no Hubiera sido imposible El daño del alerón Bueno Estaba ahí Tampoco era gravísimo Pero evidentemente Yo estaba deseando Que la carrera terminase Porque claramente Nos estaba perjudicando Un poco en el ritmo Y bueno Lo ideal era Efectivamente Que terminase eso ya Y bueno Y se acabó Hasta aquí hemos llegado ¿No? Aquí Checo Que lo quiere volver a intentar Era un final Muy intenso Muy intenso Muy duro Checo por fuera En la uno Y atención Aquí que toca la hierba No sé qué hace Y comete un error Y hace el trompo Me viene bastante bien Porque además de que Él comete el error Y deja atacarme Es que encima Frena A los que venían Por detrás Bueno Bastante bien La verdad Eso ya casi que nos cierra Un poco la El peligro Ya nadie nos iba a adelantar Por detrás Solo queda una vuelta Y bueno pues Con esto ya vamos a terminar Aquí me vengo arriba Al final Digo oye Le tiro el coche a Russell Russell tiene La luz roja encendida De la batería Digo Cuidado No voy a hacer yo aquí Un último acto La causa En plan suicida Porque No al final no Quería poner un poquito La intriga Es verdad que me eché Muy encima Pero No era suficiente Y finalmente La carrera que termina Aquí Última curva Abrimos el DRS Y bueno Pues por muy poquito Al final Quedamos muy cerca Esta transición No la entendí muy bien La verdad Pero Bueno Cuarto lugar Oye Desde luego Que no era lo que íbamos a conseguir Y vamos a quedar segundos Pero Estas cosas pasan Y pues en esta ocasión Es lo que decía antes Hemos tenido mucha suerte En las primeras Tres carreras de la temporada Oye pues Tampoco me voy a quejar Por esa bandera roja Lo de la batería Si que me pareció bastante mal Porque a pesar De la bandera roja Yo si que creo Que lo que más nos ha Puteado Ha sido lo de la La batería El no tener la batería En la recta Inició toda esa pelea Con Russell Con toda esta gente Y bueno Pero bueno pues Nada Cositas que ocurren Y nada En cuanto a Lo que queda de vídeo Pasamos con la clasificación Bueno pues Voy a poner muy reducida Esta clasificación Porque el vídeo Cuando hay sprint Pues tengo que Cortar bastante Las clasificaciones Porque si no El vídeo es Ya no digo largo Que me da igual Sino pesado Incluso No es divertido Ver dos clasificaciones En un vídeo Y bueno Voy a poner un poco Lo mejor de cada una Aquí habéis visto Un poco esta absurdez Verstappen Que ya ha hecho su vuelta No tiene batería Daos cuenta Como no tiene batería No obstante A pesar de que yo entro largo Es cierto que yo entro largo Porque la condición de pista Bueno pues no estaba Demasiado bien Verstappen Por alguna extraña razón Que desconozco Me intenta meter el coche por dentro Cuando él ya había terminado La Su vuelta Porque no tenía batería Vamos no tenía batería ninguna Entonces bueno Como digo La pista no estaba En la mejor condición Por lo que habéis visto Del inicio de Bueno es que las clasificaciones Fueron un circo O sea Ese tiempo Lo aseguro Que no tiene nada que ver Ese tiempo lo he hecho Con ese error Que he tenido Ha sido por el tema De la lluvia O sea la pista Vuelve a mejorar Tal Pero bueno Nada Anecdótico Pasamos a la Q2 Y en la Q2 Pasamos el corte Pero ya un poquito Viendo un poquito más Lo que hay ¿No? Esta es la realidad Esta es un poquito más En la realidad Y en la Q3 Pues empezamos La vuelta definitiva Bueno en la Q2 Habéis visto que hemos pasado Con un poquito de complicación No era situación idónea Ni mucho menos Para Para lo que estamos buscando Pero bueno Igualmente Este segundo intento De la Q3 Vais a ver que es un buen intento Ya rápidamente Nos colocamos en el delta verde ¿Y qué quiero decir Con esto de Colocarnos en delta verde? Bueno Básicamente que La El sector 1 Ha sido morado Sector 1 Morado El sector 2 Lo marcan verde Pero estaba siendo Una vuelta muy buena Yo creo que la mejor De largo De toda la clasificación No solo de esta Sino de la otra De la otra clasificación Y terminamos la vuelta Con un delta De medio segundazo Casi 6 décimas O sea Yo salí con la sensación De decir Vaya puto vueltón No esto no lo mejoro Y bueno Segundo lugar Que ya era Mucho mejor De lo que me podía esperar En cualquier escenario Yo decía Vale esto nos va a valer Para ser Quinto Sexto Con suerte O cuarto Con suerte cuarto Pues nos plantamos En el segundo lugar Que buen timing Que buen timing Para hacer Una buena clasificación Porque en este gran premio Lo íbamos a necesitar Y mucho además Y mucho eh Así que bueno Vamos a ver que Que nos encontramos En esta carrera Pero pues estáis comprobando Que el vídeo No tiene Un segundo de pausa O sea La clasificación sprint La carrera sprint La clasificación normal Todo muy intenso Todo muy muy intenso No hay manera De tener un segundito De decir Bueno Relax Y la carrera que nos queda Pues bueno Ya la vamos a ver ahora Evidentemente Vamos a darnos este Vamos a darnos este Minuto de previa Para relajar un poco Vamos a descansar un poco Porque ha sido Madre mía Que inicio de vídeo La parrilla de salida Para el gran premio Bueno pues aquí la tenemos Primera línea Con Verstappen Claro yo Tú imagínate Que cuidado eh Tres décimas y media De Verstappen Que no es una broma En una buenísima vuelta En mi opinión mía Verstappen me ha metido Tres décimas y media O sea Telita Telita Pero bueno A los demás también Es lo que hay En fin Lo que estoy diciendo Que vamos a ver Claro Situación de carrera Complicada Con Verstappen En la pole Con una probabilidad Muy alta De que se escape O sea Vamos a ver Que podemos hacer Porque en la sprint No le hemos podido Ni oler O sea que ahora En la carrera Vamos a ver Si con la salida Me puedo colocar primero Pero va a estar Muy complicado Un detalle clave Y un detalle importante Es que Verstappen Sale con duros Esto puede ser importante En la salida Puede ser importante En el primer steam A ver si conseguimos Que Verstappen No tenga esa facilidad Para escaparse tan fácil Y le podemos dar Algún problemita más Así que va a ser clave Como digo Ese asunto De Verstappen con duros La mayoría del resto Vamos con medio creo Si no recuerdo mal Y nada Pues vamos a ver Que somos capaces De hacer aquí En este gran premio de China Y si podemos seguir manteniendo Esa racha de podios Que tan bien estamos llevando En esta temporada Con Ferrari Así que nada Amigos Hasta aquí la parte previa Con esa clasificación Spring Carrera sprint Y clasificación Y os dejo sin más Con el gameplay live De la carrera Bueno pues vamos a arrancar La carrera Verstappen neumático duro Importante eso Sale fatal Sale fatal Tiene sentido Con el neumático duro Salir mal Pero va a perder Muchas posiciones Nuestro más directo Rival en la carrera Yo creo que Verstappen Es claramente Uy No me lo puedo ver La fechada Lo mantengo Lo mantengo Lo mantengo Concentración Buah El ritmo de carrera Me da miedo Me da terror Hemos sufrido Una barbaridad En la sprint Esta curva Con el neumático medio Yo creo que no la he hecho Ni una sola vez bien En toda la carrera Anterior Bueno importante Estappen quinto Porque como digo Ponerse primero A tirar con el neumático duro No parecía lo mejor Porque al final de carrera Vendrá más fuerte Voy fatal con el Me ha salido una muy buena vuelta De quali Pero creo que eso no va a ser La tónica Habitual Los actos martin man Muy fuertes también Los actos martin man Súper fuertes En este gran premio Yo me voy a guardar La batería Porque En la primera vuelta Siempre la castigan Ellos muchísimo Si acaso Para defenderme Aquí ahora Bueno 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 Ellos castigan muchísimo La batería En la primera vuelta Y yo sé que no voy a conseguir Nada Vamos a aguantarle aquí A Fernando Importante Aguantar todo lo que se pueda Madre mía Fernando Fíjate ya Es que Es increíble La diferencia Ahora mismo Se me tira por dentro Nada Tengo el interior Yo no sé esto Qué futuro tiene Al menos en comparación Bueno Estale Claro Hay cuarto Cuidado Yo de momento estoy intentando Imponer un ritmo tranquilo Sin Sin castigar Ni el leumático demasiado Ni tampoco la batería Aquí Fíjate Fíjate Con DRS Bueno pues nada Le intento aguantar de nuevo Pero esto es muy complicado Aquí Me hace una cosa un poco extraña Stroll ¿Qué estás haciendo amigo? ¿Qué estás haciendo? Aclárate amigo Bueno pues mira Vamos a ver qué pasa ahora Me da curiosidad este escenario Vamos a ver qué hace Stroll En comparación con Verstappen en la sprint A ver qué ritmo tiene Aston Martin ya ha dicho que Rival muy a considerar en esta carrera Es que nuestro paso por curva es muy malo Bueno Leclerc cuidado que está cuarto También Un poco extraño el comportamiento del Ferrari En este gran premio Ahora vimos el de RS Voy a meter un poquito de nada Le hago la magua A ver si lo come Bueno aquí también hay que ser inteligente Con el tema del DRS La batería Todo eso Vuelta rápida de Stroll Sí pero no es Verstappen Claramente no No tiene el ritmo que tenía Verstappen En la sprint Era mucho más peligroso Nada pero Stroll En este sector por ejemplo La pechea una barbaridad Voy a intentar adelantarle Entonces yo creo Lo que pasa es que Ya hemos visto lo que pasaba Aunque yo esté delante No consigo soltarlo Vamos a intentar adelantarlo Abrimos el DRS Hombre si lo pudiera hacer Sin usar la batería Sería magnífico Parece que sí Vamos a hacerle aquí Un poco el lío Y ahora en esta recta Yo creo que sí Usamos un poquito Para salir de la curva Ahí Tío no sé lo que va La puta batería O qué pasa Ahora sí Ahora sí Sí hombre Me la quiere devolver Pero no lo voy a dejar ahora Bueno ¿Y qué hacemos ahora? Pues no lo sé La verdad Qué mal me siento Con este neumático Por cierto O sea Lo siento súper mal El neumático medio Delantero sufriendo Evidentemente Me voy largo Fatal Fatal De verdad Este neumático para mí Es un desastre En la sprint Ya lo he notado Esto lo quito Es ridículo Que cuando estás detrás Tienes una sensación Que es totalmente falsa Es un mundo imaginario En el que parece que va rápido O al revés Igual el que está delante Es el que tiene la percepción real Y lo del DRS Es el que te El que te lleva Un mundo maravilloso Es que lo del DRS Es un canteo Cuando estoy primero Me siento en la necesidad De tirar a muerte Para soltarlos Ahí evidentemente Se castiga el neumático Se asumen más riesgos Todo eso Provoca esto Cuidado Fernando Que no es troll Evidentemente Fernando no es troll Ah mierda Joder Y tanto que no es troll Vaya cagada ¿Qué quiero decir con eso? Pues básicamente Que su media en el juego Es muchísimo más alta Que la de troll Por tanto A lo mejor Él sí que tiene ese ritmo Que tenía Verstappen En la sprint No lo sé Cuanto antes Me quite este neumático Mejor eh Es un desastre Es un auténtico Desastre neumático Hay que parar En la vuelta ¿Qué? Sufriendo Una barbaridad Ahora eh Sufriendo muchísimo eh Para llegar a esa parada Madre mía Lo que me está costando Aguantar aquí Fíjate que no hay tanta degradación Pero lo noto tan mal Sí Y lo que estoy haciendo Es ahorrar batería Ahora que me veo mejor Fernando creo que está empezando A sufrir con la degradación Así que voy a aprovechar esta situación Para recuperar batería Hacer el undercut Y meterle el mapa de vuelta rápida En la salida A ver si cuela Fue lo que intentamos en Arabia Saudí No nos salió bien por el tráfico A ver si hoy tenemos un poquito más de suerte Sí porque habría que ver Yo no sé Igualmente creo que si le hacemos un undercut Igualmente Fernando creo que Tiene capacidad para recortarnos eh Porque yo creo que sí que va más rápido Strola a lo mejor no Lo hemos visto en la sprint Pero Fernando me da la sensación De que sí tiene un poquito más de ritmo eh Nos podría recortar un segundo y medio Si Si fuera necesario yo creo Me conviene entrar ahora Vox Pararíamos y nos colocaremos decimos séptimos Buah Estamos al límite Y ahí estamos Vamos a ver eh Metemos el neumático duro Vamos a tener tráfico Pero vamos a esperar No Error en la parada Error en la parada El tráfico no va a ser muy tocho eh Si acaso será un coche O dos No más Nada Esa parada Hemos perdido tres segundos eh Hemos perdido tres segundos o dos y pico Por lo menos Nos ha costado la posición con Ocon seguramente Que cagada Y nos ha costado probablemente la carrera Y eso es lo más preocupante Aquí pongo el mapa medio El nada perdón Porque sé que ahí no he podido adelantar Ahora sí voy a poner el Aquí vamos a ver si puedo adelantar Fíjate No me va a hacer perder tanto tiempo eh De hecho no me ha hecho perder tiempo con Yo diría Igual alguna decimita no lo sé pero Fernando entra en box No no es imposible O sea un undercut con dos segundos y medio de O sea Él reaccionando a la siguiente vuelta Es completamente imposible Está defendiendo el puto Hemos abierto el DRS incluso No hemos perdido tiempo con Ocon eh Pero da igual Aquí los over sí que nos van a joder yo creo Ahí sale el Aston Morado sector 3 Ah sale delante Y encima sale delante de los over No me lo puedo creer Que puta suerte tío Oh oh Madre mía Madre mía Eso era obligatorio Eso era obligatorio O sea quiero decir Era muy complicado Pero Si yo quería ganar la carrera Era obligatorio Nada de hecho creo que aún así va a estar muy complicado Tráfico eh Tráfico para Fernando también Madre mía que carrera La parada nos ha costado la No digo la carrera Porque es verdad que Él ha reaccionado muy rápido Entonces no creo que hubiera perdido mucho tiempo Pero sí que nos ha complicado mucho la carrera Porque estamos ahora mismo en el limbo Va a tener tráfico Yo creo que por eso Nos vamos a salvar Pero vamos De no ser por el tráfico Madre mía la blocada De no ser por el tráfico Yo creo que cuidado Podríamos haber perdido El DRS de Fernando Y con ello la carrera Vamos a ver como sortea eso No he pillado el DRS Y creo que el sí Es que vaya tela Sale todo mal Compañero en Vox Hombre yo creo que el Eclair No nos va a hacer el overcut Ahí podéis comprobar que Fernando Ah se van todos No me lo creo Y yo me voy Que mal hecho eso Que mal lo he hecho por favor Ah se va la carrera aquí eh El McLaren va a depender del McLaren Si el McLaren consigue aguantarlo Un poquito Me echo encima a lo mejor Si no imposible Porque ya hemos visto Que él tiene más ritmo que yo De normal Sin DRS Vamos vamos Creo que lo salvamos eh Creo que lo salvamos Si si se la está liando Pero bien el McLaren eh Se la está liando Pero bien a A Fernando Y Verstappen Recordemos que llegará Final de carrera Con neumático medio eh Que se nos había olvidado Verstappen Pero Verstappen Sigue siendo Un rival completamente Peligroso Para esta carrera Lo adelantaremos los dos Ahora creo Bueno 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 Con el de Uy cuidado Fernando Yo creo que lo hará los dos Vamos a adelantarle Meto la batería Por si acaso Yo a Piasti No puedo permitir Que nos moleste aquí eh Allá va Pasa Fernando Paso yo también Uf Cuidado 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 la estamos liando No 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 yo no quería hacer eso Mierda Que con Piastri ahí Se nos ha ido un poco la ¿Qué hace Piastri? No me lo puedo creer ¿Qué hace Piastri tú? No me lo puedo creer Lo que está haciendo Piastri ¿Qué está haciendo Piastri? Esto lo que ha hecho es que Stroll Stroll que estaba dos segundos Vuelve a estar en zona Es increíble No entiendo nada Pero está haciendo una parte Muy loca eh De la carrera Un tío que aún no ha parado Vale que tiene un buen coche Que es el McLaren cochazo eh Mejor que el Ferrari De hecho creo ahora Pero bueno Ah estamos bastante parejos Las cosas como son Mientras Piastri siga ahí Stroll Lo puede frenar Eso está bien también Uh Verstappen Ya está ya viene Ya viene eh Eso sí que es un problema eh Verstappen va a llegar Con el neumático medio Buah ya está cuarto Está Va a adelantar a Piastri ahora Seguramente Bueno no lo tiene un segundo Si yo tengo DRS Verstappen no creo que Nos puede adelantar Con tanta facilidad Entonces yo creo que La clave va a estar en En permanecer a DRS de Fernando Para defendernos de Max Yo creo eh Ya lo tenemos encima Yo creo que Yo creo que ni con el DRS de Fernando Vamos a poder eh Esto tiene muy mala pinta Porque Nos ha recortado un segundo Y pico en Menos de una vuelta Verstappen es rapidísimo Fíjate ya se quiere meter No me lo puedo creer Hay que hacer que Castigue el neumático medio Que Por supuesto Alargar Todo lo que se pueda Fíjate lo cerca que viene Fíjate que Va mucho más rápido que Fernando Y por supuesto Mucho más rápido que yo eh El DRS aquí Nos mantiene a flote Pero es que En prácticamente Todas las curvas Tengo que meter la batería Porque es que me Me intenta adelantar el tío En prácticamente La salida de cada curva Aquí parece que Se ha acabado un poquito Yo creo que ha hecho Un primera Una primera ofensiva Una primera intentona No ha podido Wow Que pasada Es que es increíble Es un problema también Porque me obliga A estar más pendiente De Max Que del propio Fernando Y eso me hace ir más lento Wow Es que aquí va muy lento Tío Que cojones tío De verdad eh Estoy jugando con fuego Creo que tendría que intentar Adelantar a Fernando Y volver a intentar soltarlo Sé que es imposible Pero es que Mantener a Verstappen Aquí pegado al culo Mientras intento seguir a Fernando Es que es muy complicado esto eh Porque hay veces Que tengo que trazar distinto Bueno no trazar distinto Pero Estar más pendiente De lo necesario Ahora hay que intentar Por ahí Está completamente loco Bueno vale Me abres la puerta Y yo entro Quiero decirte Es que no sé Vamos a intentarlo ¿no? Creo que ha sido una cagada eh Porque Si Verstappen adelanta a Fernando Estamos muertos Porque como se ponga primero Es verdad que el neumático medio Pues va a caer Eso sí que es cierto No va a ir tan fuerte Al final de carrera Como iba antes Pero aún así No me hace gracia Porque creo que igualmente Es el piloto más rápido Y eso no No me hace mucha gracia Tenerlo ahí Aquí no sé si Intentar aguantarlo Es que fíjate tío Es que es Un ridículo O sea El que está primero No se va a escapar nunca Creo Da igual quien sea El que está primero No se va a escapar Por lo que estoy viendo Joder aquí Es que es increíble Es que vamos a ver Es que se me cuela el otro Es que es increíble Va tan lento Alaston Martin ahí Que se me cuela el otro Llega Russell ahí Esto es un cachondeo Ahora llega Russell Para atacar a Verstappen No hombre No creo que lo ataque Con neumático duro Uh Se lo comió el amago Se lo ha comido con patata Madre mía Que bonito No Se cuela Se coló La liamos La hemos liado Vamos Fernando Échale huevos ahí Hombre Soy el último bastión De Verstappen Contra Verstappen Venga Venga Va Estamos jodidos Como se ponga primero No se que ritmo tiene Pero Creo que su degradación Va a dar igual Porque es rapidísimo Incluso con la degradación Creo que nos va a penetrar Pero bueno Le tengo que defender No me ha quedado otra Hostias Bueno Vaya defensa ¿No? Uff Eso 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 es lo que queríamos Dios Vienen los lobos No tengo batería Mierda Muy buen trabajo Madre mía Madre mía Madre mía Me he quedado sin Me estoy a cero Bueno ya no Ya he recuperado algo Pero Necesito aquí un poco el Uff Me conviene Me conviene que Que entren ahí en pelea Verstappen Claramente es lo que nos conviene Mover la coctelera Y que aquí la gente se adelante Volvemos a estar Donde estábamos antes Pero Yo creo que la situación Es distinta Uff Esta carrera la podemos ganar No me lo puedo creer Podemos ganarla Y podemos Podemos hacer quinto también O sea quiero decir Estamos en En la delgada línea Entre el éxito Y la liada Porque es tan fácil Hemos estado a nada De que nos adelanten Cuatro coches de golpe En la recta de meta Pero lo hemos gestionado muy bien Porque nos hemos metido En el rebufo de Fernando Rápidamente cerrando la puerta Impidiendo que se nos tiraran Todos ahí Eso creo que está Bastante inteligente Ahora tenemos que recuperar Otro poquito de batería Pero es un canteo esto Es que no hay manera De que se escape nadie aquí Viene, viene, viene Eh, wow Grande mi Ferrari Perdón, no ha sido sin querer Obviamente Ha sido completamente sin querer Vamos yo Evidentemente No tenía intención De entrar adelao en la curva Como lo comprenderéis Vuelta 26 Es que Verstappen Eh, el cabrón No baja el ritmo Eh Si, degradación Lo que tú quieras Pero el tío está ahí Penúltima vuelta Arrancamos ahora Podemos ganar la carrera No me lo puedo creer O sea, me lo puedo creer En el sentido De que llevamos toda la carrera Segundo Pero Bueno, el primero En algún momento No, en esta no va a poder ser Va a tener que ser en la última Con esta batería No me da para atacarle Y defender después Es decir Si yo ahora gasto mi batería Para adelantarle Me va a adelantar después En la última vuelta Me cago en la puta No tengo que usarla Para defender Tengo que usarla Para defender Sí o sí Madre mía Como le está apretando ahora Vale No, es que Es lo que digo Necesito tener batería Para un posible contraataque Vale No vamos a tener Posible contraataque Porque vamos a la última vuelta Así que Hay que adelantarle Donde se pueda Madre mía Como viene Queda una vuelta ¿Pero dónde vas? Estoy lejos Estoy lejos No estoy cerca Y no tengo batería Buah Qué mal lo tenemos Qué buena Esa curva Importante Buena también esa Muy buena Muy buena esta También Muy buena esta Pero no sé Si va a ser suficiente Ha sido un buen Segundo sector Ha sido un muy buen Segundo sector Pero claro No tiene batería Fernando No tiene batería Fernando Normal 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 Bien te digo Paramos el coche Tiramos el ancla No me lo puedo creer Lo vamos a conseguir Lo vamos a conseguir Última curva Entró largo Victoria Victoria No me lo puedo creer Wow Oye Danos el campeonato Oye Vaya temporada Que estamos haciendo Está feo que lo diga yo Pero que temporada Estamos haciendo Prácticamente ni un error O sea Creo que el movimiento Clave ha sido Cuando Fernando Nos ha adelantado O sea No cuando Fernando Nos ha adelantado No cuando Si cuando nos ha adelantado Fernando en la recta En la vuelta 23 Creo que era 22 Nos iban a adelantar 3-4 coches más Cualquier otro día Me hubieran adelantado Pero es que He estado súper rápido Creo Porque según me ha adelantado Fernando Y luego he comentado antes Me he metido en su rebufo Sin dar opción a que nadie Se metiese por ahí Es verdad que normalmente No me sale esa maniobra Tan instintiva Generalmente me quedo Un poco en shock Y digo ¿Qué está pasando? Pero digo No, 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 no Me adelanta Fernando A rebufo de Fernando Bloqueando así Cualquier posible ataque Por el interior Que nos iba a entrar De Russell o Verstappen O no sé quién era ya Creo que ahí ha estado la clave Porque si ahí nos hubiéramos puesto Tercero, cuarto Yo creo que ya se nos complica La carrera una barbaridad Pero Ahí ha estado el tema Y esto es Esto es una locura No me la esperaba Para nada hoy, eh Además con la sprint Hemos sufrido mucho Con Verstappen Y digo Bueno, esto Qué locura Qué locura Bueno, bueno, bueno Son 25 puntos Más los de la sprint Que creo que son Bueno, fuimos cuartos Son 5 puntos creo Ahí lo tenéis En total Nos llevamos 30 puntazos, eh 30 puntazos Evidentemente Somos el que más Nos hemos llevado Leclerc Bueno, en la sprint No puntuó Y en la Y en la carrera normal 8 puntos Tampoco es mucho Leclerc se cae, eh Claro, Leclerc estaba en el tren Este nuestro Pero Este es el resultado De la carrera final Es que fíjate Verstappen Verstappen ha rodado en 32-6 Que hayamos ganado esta carrera Es un puto milagro Que hayamos ganado esta carrera Es un puto milagro 32-6 32-6 Qué barbaridad Aquí podéis comprobar Hemos terminado en el trenecito Los 8 primeros Del primero al octavo Yo creo que había coches con un ritmo Yo creo que mejor que el nuestro, eh En este tren O sea, Fernando Yo creo que tenía un poquito más Pero yo creo que los McLaren Por ejemplo A pesar del mal resultado Yo creo que también tenían más No es suficiente La clasificación Bueno, pues Este mundial O sea, de verdad Normalmente tenemos mala suerte Y es que Está saliendo todo bien Aquí Es increíble Primero 45 puntos de ventaja Nuestro objetivo Que es ganar los 5 carreras Antes del final O como Verstappen el segundo A pesar de todo Es Checo tercero A ver Yo supongo que la mala suerte Nos llegará Porque de momento Todo ha sido buena suerte O sea, no ha habido ni una carrera En la que digamos Bueno, ¿qué ha pasado aquí? O sea, entonces claro En algún momento Es imposible tener suerte Todo el rato Y más todavía nosotros Que estamos acostumbrados A tener problemas de todo tipo Bueno, pues nada Mientras se pueda aprovechar la suerte La vamos a aprovechar Y en constructores, pues Bueno, en constructores Es curioso porque claro Leclerc está bastante mal Leclerc 82 puntos Que es una barbaridad Es una barbaridad Pero bueno Nada Locurón Así que nada Por mi parte Esto ha sido todo en este gran premio de China Espero que hayáis disfrutado mucho con la carrera Ha sido bastante interesante Yo creo que tanto la sprint Como la carrera normal Han quedado muy bien Y esta ha sido Más de marca De la casa de trencito Así que bueno Veremos qué pasa en el siguiente Esto va sobre ruedas Pero como digo En algún momento seguramente La cosa empieza a torcerse Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!